Todo cambió cuando te vi Jamás imaginé Que había un corazón fuera de mí Sintiendo lo que yo sentía Fue tu voz, tus labios tal vez Tu forma de ser De niña y mujer Tan solo sé que hoy te quiero más Más, te quiero más de lo que quiero la vida Más, si no te tengo a ti te servirías Más, de que podría servir la respiración Muerto el corazón Quiero decir que antes de ti Jamás imaginé Tu vida Iba a sentir algo así Que un amor tan mágico Mi vida fue tu voz Tus labios tal vez Tu forma de ser De niña y mujer Tan solo sé que hoy te quiero más Más, te quiero más de lo que quiero la vida Más, si no te tengo a ti te servirías Más, de que podría servir la respiración Muerto el corazón Más, te quiero más de lo que quiero la respiración Más, de que podría vivir la respiración O, no te quiero más de lo que quiero la respiración O, no te quiero más de lo que quiero la respiración Desde el instante en que te vi Mi vida ya no fue la misma